A mí no me importa que tú tengas plata Aquí lo que importa es que tú te sepas mover No te asustes si la ropa se levanta Todo el bajo se te meta por los pies Tú prendiendo pa' robármelo lento Que los cuerpos sí se saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Dale Dame otra vez Da, 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 da Da, da, dámelo otra vez No vamos pa' la esquina Haga rebotando como gelatina Y la voz siga currando como medicina Tú sigue bajando que mi cuello vuelve encima Encima, 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 encima Si me tragas por atrás Yo no voy a decir nada Todo el mundo es igual Dale pa' abajo no más No importa lo que digan los demás A todos nos gusta cuando nos seducen Duermo no se suelta más cuando nos lucen Apágamela, ah, 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 No vamos pa' la esquina Haga rebotando, tomo gelatina Tú sigas currando, tomo medicina Tú sigues bajando, que después yo voy pa' encima